Hola, el día de hoy vamos a despejar la siguiente ecuación y es muy fácil, fíjense en esto, tenemos 8x menos 3 igual a 13, el objetivo es que la x quede solita a la izquierda, los demás números se deben ir, tanto el menos 3 como el 8 se deben ir, ¿quién se va primero? el menos 3, ¿cómo lo vamos a quitar? Fácil, vamos a colocarle el inverso, o sea un más 3 para que esta balanza quede en ceros, ojo con eso, entonces 8x menos 3 lo vamos a anular con un más 3 igual a 13, pero esto es otra balanza más grande, si puse un más 3 a la izquierda debo colocar un más 3 a la derecha, entonces lo colocamos también aquí a la derecha, y fíjense que más 3 menos 3 se eliminan, nos queda solamente 8x que es igual a 13 más 3 que es 16, ahora necesitamos quitar este 8, ¿cómo lo quitamos? Fácil, fácil, está multiplicando, debo colocar ahora un 8 a dividir, entonces vamos a colocar dividido 8, y como lo estoy colocando a la izquierda, también lo debo colocar a la derecha, fíjense en algo, este dividido 8 también se puede representar así, porque es un solo término algebraico, entonces como coloque dividido 8 a la izquierda, lo vamos a colocar también a la derecha, dividido 8, y entonces 8 dividido 8 pues se anulan, y me queda solamente la x a la izquierda, y 16 dividido en 8 me da 2, amigos, esta es la respuesta, espero que les haya gustado, espero que repasen mucho en casa, y lo más importante, espero que comparten mucho, pero mucho, este contenido, espérense, 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 fíjense que las matemáticas son un juego, solamente debemos aprender a jugarlo, chao, chao.